A Alejandro se le hizo realidad su sueño de decorar nuestro set de Halloween. Ahí está. Además, véanme la pinta que tengo precisamente hoy. Les voy a modelar. ¿Modela? Pero se te ve. Ay, no, qué sensualidad. No, 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 no. ¿Te puedo decir Katy, de cariño? ¿Me puedes decir qué? ¿Te puedo decir Katy? ¿Katy? El delantal dice Katy. Ah, ve, no había visto, no había visto que iba de nuevo. Ve, yo sé que Katy con el de Katy. Dianita Restrepo, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida, qué recopesada. Qué maravilla. Yo feliz, yo feliz. Y Ana es presentadora también de este programa. Aquí ha venido, la hemos pasado delicioso. Y usted viene a traernos hoy precisamente esto, que es que ya estamos a puertas de Halloween, de la semana desde ya. Aunque en mi casa ya empezamos a decorar de a poquito. Espero, me encanta que me digan eso, porque es que claro, Halloween, día clásico, 31, la semana 13. No, Halloween hay que hacer. No, no, yo, sobre todo si no tiene niños, sobre todo si, pues yo desde el primer día en la puerta de mi casa hay un esqueleto colgando. ¿De verdad? Sí, claro, claro, Samantha le encantas. A mí también me encantan estas fechas. Y además, Diana no es solo presentadora, también es empresaria y tiene una marca muy linda y qué bueno poder apoyar a nuestros amigos y que todos los televidentes conozcan todas estas cosas tan lindas que las hace Diana y su hermana. Vale, vale la aclaración, porque la gente podrá pensar, ve, qué pesas de la niña del noticiero, claro, como le toca hacer incluso cosas de, ve, a ver, y no, y es que ella, ¿de dónde nace la marca? ¿Fue primero la presentación y después la marca, o primero la marca y después la presentación? Ay, qué pregunta tan dura, pero no, pero realmente sí fue primero la presentación. Sí. La presentación, esto llega, pues, como no me lo esperaba, la verdad, una invitación que me hace mi hermana Pipa, Pipa es Vero, mi hermana es la creadora, la que se inspira, la publicista, la que tuvo la idea inicial, y me invita a ser parte de esta idea, que inicialmente era impresión de textiles, impresión de textiles y empezamos con eso, pero todo fue evolucionando. Yo diría que Pipa es una historia de amor, porque nace desde el día que Pipa, mi hermana, quiere hacerle unos cojines de regalo a su novio, y de ahí comienza toda la idea, pero ¿por qué no hacemos cojines? ¿Pero entonces por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos esto? Y resulta que nos fuimos creciendo, fuimos creciendo el portafolio de productos, 12 años llevamos de la marca. Creciendo, inventando. Pero, ojo, ojo, esta es la temporada de Halloween, no es que todo el año... Pero tienen un montón de cosas. Sí, 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 pero ahí hay Navidad. ¿Por qué le decimos Pipa Vero? Porque era muy apegada a mi papá, y desde pequeñita le decía Pipa Pá, ¿dónde está Pipa Pá? Entonces Pipa, ella se quedó Pipa Pá, Pipa Pá. Yo también tenía la duda, ¿dónde está mi Pipa Pá? Pipa Pá, y todos los berrichos eran por Pipa Pá, y güey, se quedó Pipa. A mí me encanta, y es que yo aprovecho Halloween para quitarle a mi hija miedos preconcebidos que uno tiene de un fantasma, de una bruja, y decirle, ve, es divertido, mira, estos fantasmitas son divertidos, no es el fantasma miedo, son divertidos, las brujitas son divertidas. Esta es una muy buena oportunidad para desmitificar todas esas cosas, ¿no? Totalmente, Alejo, totalmente. Mira, cada uno le da un significado distinto al Halloween y a esa fecha. Hay unos papás que nos encantan, otros no tanto, ¿cierto? Pero los niños hay que enseñarles que el mes de octubre es de alegría, es de magia, que puedes vestir tu casa, que tú quieres ser el personaje de los sueños, el ideal y te puedes disfrazar. Para mí, nació así con mis hijos, ya son adolescentes, y desde el primero de octubre, son mamá, vamos a sacar las cosas, vamos a sacar las cosas. Yo les enseñé que era un cojín de fantasma o de brujita o de murciélagos, en sus habitaciones siempre había un cuadro de Halloween o un cojín en sus camas, porque me gusta, es eso, vestir la casa, y ese es el mensaje de hoy. Vistamos los espacios, la casa es el lugar favorito de todos, donde nos gusta estar, donde estamos con los que más queremos, donde pasamos más tiempo, donde crecemos con nuestros hijos. Míreme esa cojita. Ay, no, pero ¿qué tal la suavidad? Hablamos ahorita. Se ve tan suave. Hablamos ahorita, que es que esto está muy bueno aquí. ¿Cómo les parece esta cobijita? Entonces ellos sacan su temporada también, la disfrutan, sacan su cobija del mes, personalizada además, que es un plus de Pipa, que lo hace distinto a todo lo demás. Mira, Alejo, esta cobija, por ejemplo, dice Paloma. Ah, porque es para mí. Ay, qué linda. Yo puedo poner aquí Samantha. Tú puedes ponerle el nombre a lo que quieras, tú puedes personalizar todo lo que quieras en ti. O Alejo, pues, es para mí, para mí. A la hora de diseñar, ustedes todos estos diseños son propios, o ustedes también se inspiran y se ciñen de pronto a las tendencias de la temporada, o siempre tienen como ya estos diseños prediseñados para Halloween, por ejemplo. Es una mezcla, Aleja, es una mezcla, porque como diseñadores hay que estar investigando, ¿cierto? Y mirando el mercado, y qué guste y qué no guste, y qué le gusta al consumidor y qué no tanto, pero Pipa tiene un sello propio que, pues, es innegable, inconfundible, diría yo. Cuando tú ves algo, tú sabes que es Pipa, y es una mezcla, sí, puede que sea de tradición, de colores, ¿cierto? El naranja, el negro, el blanco, obvio, pero el sello Pipa siempre lo vamos a tener, que es creatividad de la diseñadora, eso, pues, va a parte de ahí. Miren, por ejemplo, cuando les hablaba de crear momentos, Pipa crea momentos y los hace muy especiales. Si nos vamos a sentar a la mesa de la familia, pero por qué no hacerlo de una manera divertida, pues, usemos los individuales. Son individuales para cada uno. Bueno, si quieres ponerle una cítica, si lo pones en el vidrio. No, yo voy a creer que se iban quitando los stickers. No, ellos están personalizados. Son personalizados. Acá dice Dianis. En la mesa de mi cocina, en mi casa. ¿Quién es socioloco? Socioloco es mi hijo Martín. Como les digo, esto tiene muchos años, desde que son muy chiquitos. ¿Por qué le decimos socioloco? El papá y él se dicen socios. Socios, socios, socioloco, el socios, el papá. Y huesitos es mi hija. Huesitos. Huesitos. El papá todavía le dice huesitos. Ay, qué belleza. Entonces, son cosas que te van a durar muchos años. Muchos dicen, no, yo no voy a invertir en Halloween, porque es que decoración para un mes. No, decoración para 15 días. No, pero hay que disfrutarlo. No, Alejo, no. Todo esto es resultado de años, de guardar las cositas bien. Esto, pues, sí lo sacamos un mes y lo exhibimos, pero cada año compramos una cosita, cambiamos los espacios, los que puse en la terraza, el año próximo los voy a poner en las habitaciones, los voy a poner en el estudio. Podemos rotarlos para no cansarnos. Y permanecen en el tiempo. Son cosas muy finas, de mucha calidad. ¿Sabes qué? Una de las cosas que... Bueno, ahí estamos viendo precisamente algunas imágenes. Y mirá la diólogo. Ahí está la... La bolsa de esa casa. La bolsita, sí. La cobija. De donde estaba la cobija, ahí está puesta precisamente. Vea qué bonita. Divina. Oigan, una de las cosas con las que hemos crecido es que hemos sido muy permeados por el tema de las películas. En diciembre hay unas películas como... Qué sé yo, la del juguete, el regalo favorito, el de Home Alone, pues también y todo el cuento. Pero en Halloween también hay ciertas películas y todas se ve esa época de otoño, cuando termina el verano y comienza el invierno. ¿Por qué lo digo? Porque este me pareció espectacular. Sí. Que asemeja a esas hojas que a veces no tenemos en esta temporada. Precioso, la verdad. Pero que está muy bonito. Son hermosísimas. Mira, Pipa, te decora los espacios. Esto, por ejemplo, no lo tengo en el momento. No las estén viniendo, yo las traje para ambientar el espacio, para ambientar para que se viera lindo. Pero puede ser bajo petición. Porque además son ideas. Yo dije que hoy les iba a dar muchas ideas. Y con un solo elemento tú cambias el espacio, lo transformas, le das magia, le das color, le das luz. A los que no nos gusta poner muchas cositas, un solo cojín. En un silloncito, en el estudio, en la banca de la terraza. O con un solo elemento, tú puedes hacer mil cosas. Mira qué linda, unas hojas, un cojíncito y ya. Se ve divino. Sí, ya. Y sabes que me gusta mucho, Dianita, por ejemplo, este cojín lo tenemos para la temporada de Halloween, pero es muy versátil porque yo lo dejaría todo el año en la sala de mi casa. Qué bueno que pusiste ese tema porque es precisamente lo que le decimos a las personas que lo compran. Mira, lleva las rayas, que las rayas las puedes poner en todas las temporadas, obvio divinas en Halloween, pero te sirve para todo el año. Rótalo de los espacios, rótalo. Es que es perfecto, entonces, por ejemplo, para el año entrante, en enero, ya tienes este, o si quieres descansar un poquito más en febrero, entonces vuelves y lo sacas. Consigue otro adicional que le coordine y cambiaste totalmente tu exhibición y se ve diferente y este te queda sirviendo por siempre. Toda la vida. Aunque te voy a decir que, por ejemplo, en mi casa, yo compré un cojín de Navidad hace por ahí unos dos años y Samantha no lo deja guardar. Entonces, si vos vas a mi casa en junio, hay un cojín de Navidad en alguno de los muertos de la casa. Ay, no, yo quiero mostrar. Pero muéstrame, pero muéstrame. Miren, pues, esto es, por ejemplo. Yo cojo uno por aquí, a ver. Yo no sé si lo tienen ahí las imágenes, como los tenía exhibidos. Yo hoy vacié mi casa, quité todo lo que tenía en las paredes. Ahorita llegan los muchachos a la casa y dicen, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Es que miren esta postura. Esto es para una habitación, para una terraza. Pero contame una cosa, esto te sentás vos o cuántas personas trabajan en pipa, cómo funciona, porque es que mira, esto tiene sus diamanticos, sus brillitos, todas sus cositas. Alejo, eso es parte de lo que les digo, que es la magia pipa, que es el toque que le ponemos a cada cosa, a cada detalle. Hay una persona que está pegando estas piedritas. Por ejemplo, nosotros somos cinco personas. Somos pipa, yo qué pena que me ponga de segunda, y hay otras tres personas. La persona que estampa, la persona que está sacando el papel en el que se estampa y quien confecciona. En este momento somos cinco. Pero claro, siempre hay que sacarle el espacio al detalle. Estos tachecitos, por ejemplo, están puestos pensaditos uno a uno, con un cautel, o si no, pues los metemos a la plancha, pero son detalles pipa. Esto, todo esto lo puedes hacer. Ay, Diana, yo quiero una imagen. O sea, de un paisaje, el que te guste, o del atardecer, o en la playa, no sé qué. Nosotros tratamos de darle mucho gusto a la gente. Mucho gusto de personalizar los gustos, que es lo que hace pipa, darte gusto en tu hogar, en tu espacio, como tú lo quieras, como te lo sueñes. Tratamos de hacer todo lo posible. Y eso es lo más bonito, porque yo puedo ir a comprar cualquier cuadro de una brujita, de un Frankenstein, pero que sea personalizado es otro cuento. Claro, qué diseños tan lindos, Dianita. Desde ya están pensando en la temporada de Navidad. Ay, ya la tenemos linda. Ay, no, de verdad. No se imagina. No, pues que claro, hay que tener la lista desde ya, ¿no? Claro. Y la vas a traer, me imagino. Ustedes no siguen los que me digan cuándo me vuelven a invitar. Ustedes tienen las puertas. Ahorita tengo todo listo. Ustedes tienen las puertas. Mira, háblese con la niña que está sentadita allí, que se llama Olga, y de una cuadra la fecha. Ustedes no se imaginan. El fuerte, fuerte de la marca, realmente es la Navidad. Entonces, desde octubre, la gente nos está preguntando, ya la tienen, pero cuándo la van a sacar. Pero muestren, adelanten un poquito. No, no, yo no quería saltarme esta etapa porque la disfruto desde el día 1 hasta el 31. Es más, hasta que cambie la casa, o sea, como hasta el segundo puente de noviembre que ahí sí está con la Navidad. Sí, 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 porque eso no se quita el 31, eso no se quita el 31 por la noche. Yo no le quito el 31. Eso hay que quedar siquiera una semana más. Claro. ¿Qué otras temporadas son fuertes a la hora de decorar nuestros espacios? Ya tenemos Halloween, Navidad, pero hay otra fecha especial durante el año. Sí. De pronto San Valentín. San Valentín estaba pensando yo. Bueno, digamos que nos encantaría que fuéramos tan aferrados a esas temporadas como lo son, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cierto? Que cada mes se le ocurre una cosa distinta y la gente se empelicula, pero completamente. O sea, un 4 de julio casi que la casa la visten pues azul, rojo, blanco, ¿cierto? En San Valentín todo es corazones y todo es rojo. Así que hemos tratado, hemos tratado no por copiar una cultura, sino porque nos gusta vestir la casa y sobre todo generar emociones. Yo soy una, por ejemplo, que en agosto, que es el mes de las flores, cojines de flores, flores en la sala, flores en el comedor. Porque es una emoción, ¿me entiendes? Es llegar a tu hogar, a tu lugar favorito, a ese sitio de encuentro, que digas, qué rico estar acá, qué lindo estar en casa, disfrutarla mucho. Pero sí, entonces, por ejemplo, febrero que en otros países es la cultura del Easter, pues de los conejitos. Sí, sí, el conejito de Pascua. Pero mucha gente... Los huevitos de colores. Hay gente que sí lo hace, lo disfruta, los pide. Entonces, el cojín se vende súper bien en febrero, por ejemplo. Y si usted es de los que dice, ay, qué montañerada celebrar esas cosas gringas, apetece no vea Netflix. Apetece no celebre Navidad. Eso no es colombiano. Eso no es colombiano. No coma comida rápida, la hamburguesa que hay allí. No coma pizza, que eso es italiano. No, hay que... A mí me encanta también meterme a todo ese tipo de cosas, porque sobre todo los que tenemos niños, porque es que hace más divertido el crecer. Es que todas las ideas han surgido de nuestros propios hijos. Por ejemplo, no tiene que ser temporada junio para celebrar algo, pero entonces está el Día del Padre de por medio. El papá tiene su delantal del mes. Tenemos unos individuales que dicen el mejor papá del mundo con las frases de los hijos. O sea, cómo no va a ser bonito y especial eso. No tiene que ser que estemos celebrando una ocasión muy especial, pero pues pongámosle ánimo a la vida, ¿no? Sí, claro. Hagamos de cada momento un acontecimiento. Y la verdad es que no hay nada más rico que cambiar. Para mí sí. Que tener la casa linda, decorar los espacios con amor, con dedicación, y hacer esa rotación de decoración, a mí me parece que mueve energía, que además lo hace sentir a uno muy feliz en su propia casa. Y la casa se vuelve monocromática, siempre como la misma temática, como que no pasa nada, mientras que cambiarle bien bonito. Totalmente. Y la gente puede pensar, ay, no, eso es tan maravilloso, eso es un cojín de esos, de eso a leer 700 mil pesos, este cuadrito con un millón ochocientos. Con esos diamantes, cinco millones. No, millón ochocientos, bajita la mano. Me estás metiendo en una tarea muy complicada, si me vas a poner a dar precios, pero sí te puedo decir que es un cojín. Sé que es difícil, sé que es difícil, pero... Te voy a decir que es un cojín que está en el mercado. Hagamos como las empresas que dicen, desde no sé qué. Desde 80 mil hasta 120 mil. Ah, pero para telí. Por eso te digo, es un cojín, si te vas para otras tiendas, no las puedo mencionar, pero son cojines de muchísima más plata, el doble o el triple, o también unos que pueden estar por el rango de los 60 y los 70, pero nada que ver. Sí. Este vale 70, este vale 90, pero... Pero un cuadrito, un cuadrito de esos que tiene su marco tan hermoso, que está súper bien hecho, desde... Desde 150. Ah, qué bonito. No, a lo mejor nosotros estamos como en un rango de precios muy... Digamos que muy exequible para la gente, muy estándar en medio del mercado de tanta oferta que hay hoy en día, estamos como en un punto medio. No somos ni los más más, ni los más careros. No, pero está bien, está bien. Y tampoco podemos poner el producto muy barato, porque sí tiene mucho trabajo, tiene muchísimo trabajo. Y son cinco personas las que trabajan en la empresa. Sí, sí, es una empresa, esto no es de calidad, obviamente. Dianita, tus seguidores estarán preguntando, pero ella, ¿cómo lo hace? Es mamá, es presentadora en Telemedellín todos los días y además tiene su empresa. ¿Cómo lo logras? Organizando mucho el tiempo, pero sí es una carrera, desde que me levanto, hasta que ya logro llegar a la casita en la noche, pues a dormir, si es contrarreloj. Pero que de todo quita más tiempo, que de todo quita más tiempo, presentar el noticiero, trabajarle a Pipa, o dos adolescentes a la casa, o un marido en la casa. Uy, uy, uy. Diga el marido, pues, para que se acabe el programa. No, pero sabes que no, tengo la fortuna, de que me ayuda mucho. Entonces, por ejemplo, las tardes que ya estoy aquí en el canal, desde las cuatro, hasta las ocho de la noche, ocho y media, quien responde a esa hora en la casa es el papá. El papá los recibe o los recoge, les hace la comida, o entre ellos tres, ya ese momento, pues no me lo estoy perdiendo en ese momento. Tú te desentiendes de eso. Porque yo ya los despaché a las cinco de la mañana, ya les hice desayunos, ya empaqué las cocas, ya los llevé a la universidad, ya los llevé al colegio, ya hice de todo, me voy para la empresa. Sí, sí, pero para eso es un equipo de dos. Un equipo, sí, me voy para la empresa y ya en las tardes vengo acá. Entonces, sí, es como una maratón, pero tan rico todo. Ay, tan bueno. Los días que me van a aparecer son horribles, se me hacen eternos. ¿Y cómo es trabajar con la hermana? ¿Es fácil? ¿Ha sido retador? ¿O no han tenido nunca problemas? Problemas mínimos. Los que tiene uno toda la vida. ¿No te gustaría esta rayita? Pues si quiere, hágalo, hágalo. Ah, sí, esa es la verdad. Si quiere, pues a mí. O sea, si me preguntas a mí, yo no lo haría, pero si usted era... Esos son los peleas, nos morimos de la risa después, ay, no, como sea, queda lindo, pero cero, nos entendemos súper bien, hay química, hay magia, hay mucha complicidad, 100% que es clave, porque las sociedades no son fáciles, pero esta sí ha sido la sección. Yo digo que... Si ella no hubiera podido, así de sencillo, tipo, no existiría. ¿Cuál es tu festividad favorita? O sea, si fueras a escoger una, no tanto desde la colección, sino desde Diana Restrepo, desde Diana Catalina, puro nombre. Qué necesidad, Alejandro. Carlos Alejandro. Carlos Alejandro. Qué necesidad, Alejandro, que venga. En cambio, mire esta juventud de hoy, un solo nombrecito ya. Y hermoso, y hermoso y hermosa además, pero qué necesidad tenían de esa combinación. pero Diana Catalina, pero a mí Diana Catalina me gusta porque el nombre como de princesa. Yo tuve una amiga que se llama Diana Fernanda, y esa sí era como cojo, como Diana Fernanda, como que no me cuadra. Alejo, me quedo con la Navidad. Claro. Ay, yo también. 100%, yo ya, es más, hice una natilla la semana pasada, ya me dijeron, pero como así, es que estamos en octubre. Y no nos traen ni sediana. Porque estoy haciendo natilla. No, yo siempre les traigo cada año, pero es que en realidad está un poquito temprano. ¿Qué hago si me la piden? Yo la hago, yo la hago, pero me la disfruto, me la gozo, me la cocino, me pongo mi delantal hermoso, de pipa, y hago de esa ocasión un momento. Entonces, desde ya, estoy pensando la Navidad, soñándola. Como les digo, la colección está lista. O sea, yo ya sé que voy a poner en cada espacio, cómo lo voy a disfrutar, casi que en mi cumpleaños, que es ya casi. ¿Cuándo? 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 ¿El 2 de qué? ¿De noviembre o diciembre? de noviembre. 2 de noviembre. Pero casi que ese día, yo ya sé que voy a poner en 2 de noviembre. Pero los que cumplimos en noviembre, es cierto que como que se nos hacen el loco con el tema de Navidad. Como que en noviembre no existe, ¿no? ¿No? Es especial, tienes un toque secreto. Te invito a nuestra cocina, la vamos a hacer natilla. Hagamos eso. O sea, se puede hacer natilla en octubre. Pero no le voy a contar todo el secreto. ¿Ah, no? No. No, hay que guardar algunos tipsitos, que es lo que hace la gatilla de Ana Catita. Pero lo que podemos hacer es que vamos a un corte, haces el secreto y luego salís. Miren, Nata, paga. Claro que sí, a todos los que la receta queda espectacular, la mejor del mundo mundial, la herida feliz, invitar a la cocina, nos ponemos delantal de pipa, eso sí. Me encanta. Y gorrito de Navidad. Y gorrito de Navidad. Y barrigas, ya, ya algunos las tenemos y todo eso. Diana, si la gente nos está viendo y dice, oiga, me encantó, no solamente esto, sino la energía de esta mujer, como habla de su emprendimiento, quiero unos cojines, tal vez no para Halloween, pero para diciembre, con mi nombre, con la cara de mi hijo, qué sé yo, cualquier cosa, ¿dónde encontramos más información? ¿Dónde seguimos? Muy fácil, arroba pipa home. Pipa home. Sí, al buscarlos en Instagram, ahí está el acceso a los mensajes, ahí está el acceso a la página, ahí está nuestro WhatsApp, ahí está todo, arroba pipa home. Y ahí ustedes pueden hacer la cotización y todo el cuento, bien chévere. Sabes, es muy chévere que te atendemos personalizado. claro. Hola, ¿cómo estás? Mis hombros Alejandro, tengo un hijo de cinco años, ¿yo qué le voy a regalar de Navidad? ¿Qué te gusta? ¿Cómo te lo sueñas? ¿De qué colores la habitación? Mandamos todo. Entonces, terminas tan contento con el producto, porque realmente llegamos a cosas muy lindas, pero las elegiste tú mismo. claro. Entonces, invitadísimos a escribirnos, arroba pipa home. Qué rico, pipa home, ese home obviamente H-O-M, para que ahí lo vayan buscando, y pues, se enamoren de una vez, todavía está temprano, todavía está muy temprano, para Halloween, aunque nos quedan 15 días de este mes, uno celebra 15 días más, así que, pues, esta es la oportunidad todavía de comprar cositas. Yo me voy a llevar unas, de una vez lo dije. Dianita, felicitaciones, de verdad, qué marca tan linda. Muchísimas gracias, Dianita. Vamos a estar muy pendientes de tu trabajo, y vamos a estar pendientes de la natilla, y de la decoración de Navidad. Así. Tan bonitos, gracias por la invitación, yo feliz de exhibir este producto, y gracias por el apoyo, obviamente, que siempre me dan aquí en el canal, a la orden. Queríamos saber la bolsita, que no contamos para qué era, también está personalizada, pero obviamente, es con la que mis sobrinas van a ir a pedir dulces, el día. Sí, señora. El 31. Qué rico. Eso se puede arrugar, lavar, ensuciar. Qué rico, qué rico. Señores, ustedes, mañana estaremos de vuelta, obviamente, a las 3 de la tarde, para cerrar la semana, como nos gusta, con música, con invitados, aquí en Todón del Algo. Cuídense mucho. Chao. 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 Chao.